El sol está brillando, la playa no se ve, la gente está nadando, el agua es como un té. Tumbados en la arena, quemándose la piel, echándose la siesta, tomándose un café. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque me muero de sed. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque me muero de sed. Espacio caminando, jugando con el mar, los Walkman y las radios no paran de sonar. Los niños salpicando, con agua, arena y sal, las olas esquivando, que vienen y se van. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque me muero de sed. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de sed. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de sed. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de sed. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de sed.